Y en el caso de mi obra, pues es una alegoría pictórica hacia la marimba, que la marimba pues es el instrumento autóctono, ¿verdad? Para mí formar parte de este proyecto es bien motivador, me motiva a trabajar, ¿verdad? Saber que la obra va a estar después en alguna parte ahí y que yo la hice es como dejar huella, ¿verdad?